Hola, muy buenas tardes y mucha tristeza y confusión es lo que se vive aquí en el municipio de Charalá por la pérdida de Jesús Antonio Polo Sandoval de 26 años, el uniformado oriundo de esta tierra que hoy lo llora a él convertirse en una de las 16 víctimas del siniestro aéreo en Urabá. Pues sus seres queridos, específicamente sus padres, piden una explicación más contundente sobre las causas que provocaron la caída del helicóptero, ellos, contrario a la versión oficial, presume que se trata de un claro atentado de grupos al margen de la ley. Yo digo que por nuevo a la guerrilla porque yo no creo que eso sea que daño del helicóptero, por ahí ahora acaban de informarme de que sí le habían tirado al helicóptero. Con un inmenso dolor esperan el cuerpo del uniformado quien llevaba tres años al servicio de la patria. Creo que era uno de los que más me quería. Estaba pendiente de mí. Me llamaba a cada momento a ver cómo estaba yo. Cuando estoy enfermo, entonces él se preocupaba por mí. Lo paradójico para esta familia charaleña es que con Jesús Antonio, ya es el segundo hijo policía que pierden, un tercer varón aún continúa en la institución. Ya varios allegados y conocidos de Jesús Antonio han llegado justamente a la casa en donde habitaba con sus padres y hermanos, quienes esperan que el próximo jueves llegue el cuerpo y así puedan ver por última vez el rostro de su ser querido. Es la información desde el municipio de Charalá con la cámara de William Pantano, Carmen Mejía, Oriente Noticias.